La función ofensiva la tiene el Thunder en manos de Chris Paul. Los invitamos también a que nos escriban, Sergio, un bajo tirado. House Jr. también un aporte inesperado. Ahora el triple de Danilo Gallinari, completamente desatinado. Aquí están los números de ambos jugadores defendiendo a Harden. El tercero más eficiente defendiendo a Harden. Gallinari con un ave veneno que los ha matado en los dos juegos previos. Hoy están tratando de evitarlo a como dé lugar. Buen manotazo otra vez para el italiano Gallinari. La defensa de Houston, muy efectiva. Usamos la mitad ya del primer cuarto. Harden contra Steven Adams. Eurostepi hasta la cocina contra el Tabisbrook. Como un padre arrullando a su bebé, ¿no? Tal vez, trayéndolo de hijo, me parece que es... Si es la interpretación, habrá que... Base a jugar en la misión pequeña, tiene que desgastarse mucho más en defensa. Porque solamente para conseguir los rebotes contra hombres más altos, hay que hacer el cerco rebotador con mucha más energía. De acuerdo. Aquí viene el Thunder buscando algunas respuestas. Gallinari por fin lo consigue desde... Si algo no le gusta, el líder de este equipo, la cara de esta franquicia, contratada en agencia libre por los Rockets después de ser el reloj de disparo del Thunder. Aquí está Harden nuevamente amagando con un pase en el mano a mano contra Noel. Le gusta ese switch y falla el disparo de larga distancia. No ha estado fino, Harden, en los tiros. Paul le imprime velocidad. Hay espacio para Schroeder. Sin embargo, se tarda un instante. Gallinari se queda corto. Es lo que ha cambiado el criterio de marcación. Usted tenía que plantar como un árbol para que eso funcionara. Gallinari desde el codo empieza a carburar. El hombre que mide 1'96". Ni siquiera llega a los dos metros de estatura. PJ Tucker, buena finta de Danilo Gallinari a la escuela. Es de Houston después de esa bola dividida. Harden de derecha y se encuentra con este gorro y a dormir. Luggenstorm con el bloqueo a James Harden. El balón abajo, hay una falta por rival. Ahí está Shea recorriendo el balón hasta la esquina. Gallinari falla el triple. Fino PJ Tucker con su tiro desde la esquina. Lo que se desgasta Tucker defendiendo a Adams. Acá en este costado lo recupera cuando ataca. Porque se queda como un estatua en la esquina. Hasta el fondo, Eric Gordon con su respectivo reclamo. La tabla que han clamado a los jugadores de la NBA. Distintos casos en la sociedad estadounidense. Ahí está Gallinari. La falta de última feria amenazando. Ahora el balón. La colada de Daniel House saca ese balón para Gordon. Pierde el esférico. Gallinari en el 3 contra 2. Gilgius Alexander aguanta Candela pero no puede encestar. Y el balón se le escurre a Gallinari. Para llegar a lo alto. ¡Vela, Vela, Vela, Vela! ¡Vela, Vela! Para trabajar duro. Para pertenecer. Dramáticamente. Buena defensa de Houston. Ahí está Schroeder. Contra la tabla. Buena canasta del alemán. 3 de ventaja. Y ahora Harden en la respuesta. ¡Tapa! ¡Tenga su gorro! Y a dormir le dice Adams a Harden. Gran bloqueo de Nueva Zelanda. En la esquina. Shea Gilgius Alexander. El triple de Gallinari. Y ahí hubiera sido una canasta muy importante. Balón. 10 para el disparo. El alemán abre la bola para Lugendorz. Y el rebote valiosísimo de Danilo Gallinari. Esforzándose el italiano, pero no lo puede concretar. Y ahora Harden. Los jugadores que tiene Houston en este momento sobre la dola no están acostumbrados a tomar decisiones. Se sienten incómodos en el rol que están jugando en este momento. Y la tabla de Gallinari le comete una falta a Daniel Howe. Tiene que ser Eric Gordon. Con la colada. Tucker para Rivers. El triple no es bueno. La tabla es del Thunder. Dos minutos y medio.